¡Hey! ¿Cómo andan gente? Yo soy Talent y sean bienvenidos a las mejores acrobacias de la semana. Y esta vez Antonio Villarreal nos va a regalar una acrobacia con un T20 bastante buena. Que como pueden ver, agarra un redap, un redap, eh, agarra un derrape forzoso. Ahorita lo van a ver, chequen como viene aquí. Y vean aquí derrapa el coche exactamente para que agarre esas piruetas. Hace la acrobacia muy muy bien. Pero lo malo es que lo corta ahí. Exactamente cuando el coche agarra el suelo, lo corta. Supongo que se volteó y no quiso ver cómo se volteaba. No quiso que viéramos aquí en el Top 5 como se volteaba o algo. Pero la acrobacia era muy muy bonita. Y muchas gracias por mandar una de coche. Esta vez les tengo dos de coches. Y en el extra de esta semana vamos a tener a Daniel Leeser. Quien más que nada lo traigo para darles una recomendación y un aviso. Como sabrán, les estoy recomendando desde hace tiempo que utilicen el editor de Rockstar. Y varios ya me han hecho caso. Lamentablemente, Daniel Leeser, les voy a regalar un consejo. Si van a utilizar el editor de Rockstar, mínimo regálenos una cámara que podamos apreciar la acrobacia como es. Porque como pueden ver, aquí ni siquiera sé qué hace. Obviamente sé que Daniel Leeser trató de pasar por ahí. Pero creo que hay más tiempo, tardamos más tiempo viendo la cara de su mono y no está bonito que viendo la acrobacia. Pero bueno gente, esta es una simple recomendación. Si quieren hacer el editor de Rockstar, yo les recomendaría que lo usen muy bien como lo están usando. Pero que aparte nos regalen una toma normal sin nada de editar para que aquí en el Top podamos verla. Pero bueno, recuerden que todos los fines de semana en G2A los juegos cuestan más baratos. Y hay siempre tres juegos con un ofertón increíble. Así que métanse a la página y vean si alguno de esos juegos les interesa. Para el puesto número 4 vamos a tener a Frita. Y como les dije, esta vez tenemos dos de autos. Y esta es muy buena, así que agárrense porque lo que van a ver a continuación no lo han visto. Ya saben que Frita siempre manda originalidad y esta vez no es la excepción. Como pueden ver aquí, está volando y va a caer exactamente en el techo de este edificio. Pero el tiempo que pasa volando y la velocidad que agarra una vez que está en el aire es increíble. Así que si ustedes alguna vez tienen pensado comprarse un penthouse o ya viven en uno y odian estar encontrando lugar de estacionamiento o simplemente no quieren estacionarlo en su garage porque no vuelan y lo dejan aquí ya de una vez en el techo como lo hizo Frita. Eso sí, les recomiendo que contraten un seguro de cobertura amplia porque quién sabe lo que pueda pasar. Para el tercer lugar tenemos a Pablo Skyto13. Que nos va a regalar un skydiving increíble. Pero por esto no es que entra aquí Pablo Skyto13. Digo, el skydiving que es bastante, bastante bueno. Y nos regala también la toma como les digo sin editar ni nada. Vean aquí como nada más con el propio editor de Rockstar hace la cámara lenta y que aparte pasa por el huequito chiquito de arriba de esta fachada. Pero no, aquí entra Pablo Skyto13 porque nos regala un skydiving de clavado. Así es, como pueden ver aquí Pablo Skyto13 se va a echar un clavado. Pero por si fuera poco pasó entre ese velero. Vamos a verlo de nuevo. Como pasa de clavado invertido. No sé cómo llamarle a esta acrobacia un clavado a velocidad. No sé, pero está muy buena. Nunca la habíamos visto antes. Increíble acrobacia de Pablo Skyto13. Muy, muy original. Y ahora el Nando nos va a regalar un skydiving súper, súper difícil. Y cuando lo vi dije, ¿cómo entró ahí? Sí, cómo el Nando pudo entrar en ese hueco y terminar por la otra pared. Vean cómo ahí entra. El hueco es demasiado, demasiado pequeño. Y sale por la puertecita que está aquí al lado. Es increíble este skydiving. Creo que tiene mucho rango de fallo. Así que veanlo de nuevo en cámara lenta. Ahí entra. Aquí no se ve la otra puerta que se debería de ver en la otra toma. Pero se ve cómo pasa perfectamente por ese hueco muy, muy chiquito. Y ahora sí. El mejor de la semana tiene nombre. Se llama Er y se apellida Pastor. O bueno, no sé la verdad. No me sé qué eran. Pero el punto es que aquí les voy a regalar una toma que... ¡Oh! Esta acrobacia está buenísima. La acrobacia que estén viendo aquí con el editor puede que no le agarren la onda. Yo la primera vez que lo vi dije, ah, bueno, está bien editado, ¿no? Tiene buena edición, tiene buena calidad. Está bien, está bien. Pero no, dejen que el pastor nos regale la toma original. La toma original es para alucinar. Vean cómo aquí viene tres horas y media haciendo esta stunt. Es increíble la paciencia que tiene el pastor. Y aquí agarra un rebote específico. Y vean, aquí es donde dices, ah, la madre neta llegó ahí en esta partecita. Pues sí, con demasiada precisión llegó a pararse aquí en la bola del gas. Del LTD, del Oxxo, como le quieran decir. Y creo que hace una acrobacia increíble. Y como le ponen su video, like y comparte con tu abuelita. ¿Cómo no, carajo? Así que bueno, espero les haya gustado el top 5 de esta semana. Yo soy Talen. Recuerden que me tienen que enviar sus acrobacias por mensaje privado de YouTube. Si me lo mandan por otro lugar, simplemente no las voy a ver. Solamente por YouTube. Y por favor, hagan que su acrobacia la pueda ver. No saben cuántas acrobacias he visto que ponen el video en oculto o en privado. Y a mí no me deja... En privado, perdón. Y yo no lo puedo ver. Tienen que ponerlo en oculto. Yo soy Talen. Recuerden suscribirse al canal para llegar al medio millón de suscriptores. Dejar su like. Ver el canal de los stunters que está acá abajo. Y nos vemos en el siguiente video.